Eventos Vaqueros presenta a Leonel Batista, el vaquero en La Hora del Vaquero. Saludos vaqueras, vaqueros y amantes de nuestro folclore nacional. Yo me quito el sombrero delante de Dios y delante de mi madre que se encuentran en el cielo. Donde estoy completamente seguro que nos está enviando una lluvia de bendiciones para todos nosotros. Hoy nuevamente con todos ustedes para seguirles y llevándoles lo mejor de nuestro folclore nacional. Por supuesto, quiero invitar a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestro correo electrónico. La Hora del Vaquero, oficial, arroba gmail.com. Por supuesto, nuestros teléfonos de contacto también aparecen en sus pantallas para que siempre estemos en contacto. Así que desde una vez vamos a llamar a ese gran hombre que lo ha dado todo por nuestro folclore, por nuestra querida y hermosa Venezuela, como lo es el señor José Monagas. Así que le damos la bienvenida a este excelente cantante. Bien, un placer verte, hermano. Gracias por estar con nosotros. Encantado en este programa. Gracias por la invitación. Bienvenido, hermano, bienvenido. Cuéntame, bueno, tienes nombre de prócer venezolano, José Tadeo Monagas, ¿no? Sí. ¿Faltaría? Sí, bueno, yo soy José Ruperto Monagas, para ser bien específico. Y bueno, te digo, eso me compromete más. Tuve un padre que me inculcó el amor por lo nuestro, por nuestra historia. Un apasionado de la historia de mi padre, la historia patria. Y por supuesto, pues desde muy pequeño tuve esa inquietud hacia la música, aun cuando soy autodidacta. Pero donde quiera que yo vea dos o tres músicos allí serenateando, ensayando, allí estaba el muchachito siempre cerquita viendo a ver qué aprendía. Y creo que es algo que uno nunca debe perder esa perspectiva, de estar siempre abierto a aprender cosas todos los días, sobre todo de esos grandes maestros. Uno se muere de viejo y no termina de aprenderlo todo. Pero hay que estar siempre dispuesto, y esto no solamente es en la música, sino en cualquier campo donde tú te desempeñes. O sea que desde muy temprano tú estás en esto, lo de la canta criolla, ¿no? Muy temprano, desde niño. Sí, prácticamente. Primero con esa inquietud, posteriormente vino el Festival de la Voz Liceísta, aproximadamente a los 15, 16 años, que fue cuando entré, digamos, más en calor con lo de la música. Y posteriormente, cuando tuvimos la oportunidad de entrar en una etapa profesional ya en el campo de la comunicación, como locutor comercial, pues indudablemente que mi primera inquietud fue realizar un programa de música criolla en la emisora de mi pueblo. Te estoy hablando concretamente de Isnotú, la tierra de José Gregorio Hernández, de donde provengo. Isnotú, Betijoque, municipio Rafael Rangel, en el estado de Trujillo. Y bueno, de allí contamos aproximadamente unos 26, 27 años en la locución comercial, en distintas emisoras, en el área de la producción. Y 12 producciones discográficas como cantante, donde interpreto temas de mi autoría y de algunos otros compositores famosos que me han dado la confianza de ponerle mi voz a sus temas. Muy bien, pero ¿estás erradicado en el Zulia o estás en Trujillo? Estamos erradicados en el estado de Trujillo. Tenemos allí una inmensa responsabilidad, dos programas de música nacionales, dos emisoras de radio. Soy criador del Festival Nacional Conticinio de Oro, el único festival nacional en voz estilizada, música romántica venezolana. Ya vamos a hacer este año la octava edición. Y bueno, siempre tratando desde distintos campos de impulsar nuestro folclor nacional, combinando esto con la producción musical. Muy bien, ¿y qué consejo le darías ya a esos jóvenes que están iniciando en nuestra canta criolla, ya que tú, bueno, con esta larga experiencia, pues debes tener algo bueno para ellos? Bueno, yo creo que se abre en este momento, en esta etapa, una importante oportunidad para que nuestra música nacional y todos los géneros musicales puedan reinventarse, puedan relanzarse con figuras nuevas. Aquí hemos venido de un sacrificio muy fuerte, los pioneros en la música llanera, para hablar de un Juan Vicente Torrealba, un Simón Díaz, un Ignacio Indio Figuereo, un Custodio Loyola. En aquellos tiempos cuando la tecnología era mucho más limitada, indudablemente que fue una proeza lo que ellos realizaron. Y después de eso, pues vinieron el Zuliano Mario Suárez, podemos hablar de Lila Morillo, podemos hablar del maestro que los acompañó durante mucho tiempo, Amado Lovera. La época después de los 60, 70, con figuras como Héctor Cabrera, como Mario Suárez, como Rafael Montaño, para luego venirnos a la época de los 70, cuando nacieron los que aún están en vigencia, algunos de ellos, Cristóbal Jiménez, Reynaldo Arma, Freddy Sancero, Freddy López, Reina Lucero, todo un movimiento importante. Yo creo que en este momento hay una inmensa cantidad de jóvenes compositores y cantantes, como el caso de los hermanos Rondón, como el caso de José Gergorio Oquendo, como el caso de, bueno, muchísimos, muchísimos, por nombrar algunos, ¿no?, a nivel nacional. Pero también desde la provincia, desde el interior del país, se está haciendo un trabajo maravilloso. Y es por eso que te felicito que tú hayas decidido aperturar este espacio, sobre todo para que esos nuevos valores puedan expresarse y poner a sometimiento del público, que es el que siempre tiene la última palabra, los trabajos que se están haciendo en lo que respecta al ámbito de la música nacional, bien sea con arpa o con cualquier otra expresión musical que esté enmarcada dentro de lo que son nuestros ritmos tradicionales. Sí, señor, así es. Ahora, ¿qué estrategia cree usted que podamos utilizar para que nuestra música venezolana pueda llegar mucho más, mucho más a los jóvenes y a todo lo que es el territorio nacional y que vaya también fuera, ¿no? Bueno, yo nací de un festival, me fogueé, me hice con los serenateros de mi pueblo, pero indudablemente yo cuento, por eso es que este año estoy contando 30 años de vida artística, porque en el año 1985 representé a mi estado en el Festival de la Voz Liceísta. Y yo creo que aquí es muy importante retomar algunas de estas actividades que desde la escuela se impulsaban, llámense el Festival Canta Claro, el Festival de la Voz Liceísta, el Festival de la Voz Rural, que sirvió de plataforma para que muchos artistas que hoy en día son consagrados dieran sus primeros pasos. Yo siento que se ha descuidado un poquito, a pesar de que hay que reconocer que el gobierno nacional ha venido impulsando la cultura en otros ámbitos, en otros aspectos, en otros ambientes, pero quizás se ha descuidado un poquito, se ha bajado un poco la guardia con respecto a seguir dándole prioridad a estos eventos, a estos festivales que a nivel educativo, que a nivel escolar en distintas etapas se realizaban, y que como ya te digo, sirvieron de plataforma para que hoy en día tengamos esa extraordinaria cantidad de cantantes que la mayoría nacieron de ahí, de esos festivales. Sí señor, así que hemos conocido mucho más de nuestro gran amigo José Monagas, un hombre que lo ha dado todo por nuestra música venezolana y por nuestro folclor. Así que vamos con un corte comercial, ya regresamos con mucho más de La Hora del Vaquero. Llegó el momento, llegó la hora, es la hora del vaquero auténtica y sonadora. Llegó la hora, ya no hay lintero, Venezuela está vibrando en la hora del vaquero. Llegó el momento, llegó la hora, es la hora del vaquero auténtica y sonadora. Llegó la hora, ya no hay lintero, Venezuela está vibrando en la hora del vaquero. Amigos, regresamos con todos ustedes después de haber visitado a nuestros aliados comerciales. Así que vamos con este excelente cantante como lo es el señor José Monagas con su buen tema, Corazón Remendado. ¡Gracias! 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 Por culpa de un mal amor, muchos me vieron llorando pero nada es para siempre, ya me estoy recuperando encontré quien remendar a mi corazón destrozado por culpa de un mal amor, muchos me vieron llorando pero nada es para siempre, ya me estoy recuperando encontré quien remendar a mi corazón destrozado no fue muy larga la espera ella atendió mi llamado, comprendió mi gravedad y con sus benditas manos me remendo el corazón con retazos de sus labios ahora siento los dolores, que me están martirizando la herida de aquel amor, que no se ha cicatrizado y los puntos de sutura del remiendo colocado y con su amor, que no se ha cicatrizado No importa que me critiquen los chismosos de mi barrio Porque el remiendo se ve como parcho mal pegado No se verá muy bonito pero me siento sanado No importa que me critiquen los chismosos de mi barrio Porque el remiendo se ve como parcho mal pegado No se verá muy bonito pero me siento sanado Con el paso de los días, los inviernos y veranos se pondrá mi corazón Como en sus primeros años listo para resistir más de quinientos guayabos No tengo con qué pagarle todo lo que ella me ha dado Ya no sentiré dolor, con su pasión me ha curado Aunque guarde aquí en mi pecho un corazón remendado Amigos, continuamos con mucho más de nuestro programa, tu programa La Hora del Vaquero En esta oportunidad vamos a presentarles nuestra sección Vida Agropecuaria para todos ustedes La Hora del Vaquero presenta Vida Agropecuaria El área de los establos puede utilizarse con doble función El primer piso para la movilidad de los animales Y el segundo como depósito de alimentos para el ganado El diseño de este corral nos permite que en este callejón central pueda pasar un camión Y al ubicarse acá en esta zona pueda ser descargado por la parte de arriba Esto hace que facilite el descargue muchas veces Hemos visto por ejemplo un camión con quinientos sacos de heno Puede ser descargado en cuarenta y cinco minutos Cuando usualmente nos toma varias horas cuando estamos al nivel del piso El área frontal de la zona cubierta del corral posee una serie de detalles Que le permiten al ganado tener fácil acceso a la alimentación Eso le representa comodidad al animal y ahorro al ganadero Porque ya no se hace necesaria la construcción de un comedero alto Como se utiliza tradicionalmente En Venezuela se está implementando este diseño Con el firme propósito de aumentar la productividad en la cría de ganado Pues los rendimientos son sumamente altos en comparación con otros métodos Estos comederos están al nivel del piso Tienen en la parte posterior un muro que impide que la comida se desplace a la parte interna del corral Evitando el desperdicio E igualmente evita que la parte sucia del corral se desplace hacia adelante y se mezcle con la comida Igualmente vemos que tenemos unos elementos que restringen que los animales pasen hacia adelante Y se metan en el comedero Efectivamente esto tiene varias funciones La más elemental es que el animal no traspase hacia el comedero Lo más importante es evitar el desperdicio de comida Por esa razón vemos que los postes que dividen esta parte frontal Están en esta forma semidiagonal Y manteniendo las distancias achica los espacios realmente Las distancias que hay en estos dos palos es constante Se logra una ilusión óptica que frena al animal de pasar derecho Por otro lado tenemos que cuando el animal se asoma hacia el comedero Ellos tienen que girar su cabeza para poderla pasar sin golpearse Y nuevamente cuando se van a agachar a comer Tienen que volver a enderezarse Porque esa es la posición natural para ellos poder comer Esto hace que cuando el animal tenga que sacar su cabeza al concluir la comida Vuelva a torcer la cabeza para poderla sacar En ese momento hace que suelte lo que tiene en la boca Y vuelva a quedar nuevamente en el comedero Evitando que el animal deje caer comida en la cama Perdiéndose así estos alimentos De esta forma se asegura el mayor rendimiento de la comida Y es sin lugar a dudas un diseño innovador para el aumento de la productividad La Hora del Vaquero presentó Vida Agropecuaria Amigos continuamos con mucho más de nuestro programa Pero en esta oportunidad vamos a visitar a nuestros aliados comerciales Y vamos a unos cortes y ya regresamos con mucho más de tu programa La Hora del Vaquero ¡Adiós! La Hora del Vaquero ¡Llegó la hora! ¡Ya no hay linterna! ¡Venezuela está vibrando en la hora del vaquero! ¡Llegó el momento! ¡Llegó la hora! ¡Es la hora del vaquero auténtica! ¡Y sonadora! ¡Llegó la hora! ¡Ya no hay linterna! ¡Venezuela está vibrando en la hora del vaquero! Amigos, continuamos con mucho más de nuestro programa La Hora del Vaquero. Recordándoles en nuestro correo electrónico lahoradelvaquero.com Por supuesto, nuestros teléfonos también, para que ustedes y nosotros siempre estemos ahí en contacto. Así que vamos a continuar con este gran hombre que lo ha dado todo por nuestro folclor nacional. José Monagas, con este buen tema, Mi Confesión. En honor a este amor que he sentido por mí, hoy vengo a confesarte la verdad. Tengo otra, no es porque no te quiera, es que ya me envenena con su forma de amar. En honor a este amor que he sentido por mí, hoy vengo a confesarte la verdad. Pecar por amor no es un pecado, decir la verdad es mucho mejor. Pecar por amor, hoy te pido que me dejes ir detrás de esas caricias que me han hecho pecador. Pecar por amor no es un pecado, decir la verdad es mucho mejor. Pecar por amor no es un pecado, decir la verdad es mucho mejor. A mi Dios, que es tu Dios, que es tu Dios, le he pedido perdón. A mi Dios que es tu Dios le he pedido perdón. También le pedí fuerzas para hablar Y decirte que tú no eres culpable Eres tierna y amable pero ella es especial Sincero por el bien de nuestros hijos Sincero pero sin tener razón Mi explicación que a ti pueda convencerte Resígnate y a perderme y a escuchar mi confesión Sincero por el bien de nuestros hijos Sincero pero sin tener razón Mi explicación que a ti pueda convencerte Resígnate y a perderme y a escuchar mi confesión Amigos continuamos con mucho más de nuestra programación En esta oportunidad vamos a presentarles Nuestra sección biografías Donde siempre les llevamos a todos ustedes Lo mejor de esos grandes hombres Que han dado todo por nuestro folclore nacional Para ustedes biografías La Hora del Vaquero Presenta biografías Hugo César Blanco Manso Nace en Caracas el 25 de septiembre de 1940 Fue un músico, compositor, intérprete, productor y arreglista venezolano Autor de varias composiciones de trayectoria mundial Hugo Blanco contribuyó al desarrollo creativo de la música en Venezuela Su estilo personal lo sitúan en un plano especial Dentro de las primeras figuras del arpa en su país Le hizo ganar más admiradores en el mundo transcurrido los años Como también el afecto y estimación de sus colegas en el entorno artístico Hugo jamás pensó en ser músico Pero a los 12 años comienza su interés en la música venezolana Al punto que realizaba visitas frecuentes a las emisoras de radio Para observar como los músicos ejecutaban e interpretaban Teóricamente aprendió la ejecución del cuatro Y comenzó a reunir dinero del que le daban los tíos y los padrinos Porque en una chivera veía un cuatro viejo a la venta Al llegar el día de su cumpleaños logra tener 15 bolívares y compra el cuatro Esa misma tarde comenzó a practicar y en la noche sacó sus primeras melodías De la misma forma que captó al ejecutar el instrumento lo hacía popular entre las jóvenes Ya consiguiendo el dominio total del cuatro comienza a observar muy detalladamente la ejecución del arpa Con la finalidad de anticipar los acordes del cuatro Y nuevamente asiste a las emisoras de radio Y comienza a observar a los maestros Juan Vicente Torrealba José Romero Bello Miguel Rodríguez Cándido Herrera Amado Lobera De esta forma aprende la ejecución y forma su primer conjunto Ya que un amigo tenía un arpa que de vez en cuando se le prestaba En una oportunidad lo vio uno de los integrantes de la familia Y vio lo fácil que se convertía el instrumento en sus manos Y por ello le regalaron un arpa Jamás pensaron que el joven Hugo llegaría a ser uno de los mejores intérpretes del instrumento Y mucho menos y mucho menos que tenía tal talento musical Que llegaría a crear un ritmo nuevo dentro de la música venezolana Un talento hasta ese entonces oculto Cabe destacar que la primera noche que tuvo el arpa obsequiada Realizó su primera composición Pronto ingresa a la Universidad Central de Venezuela A estudiar ingeniería metalúrgica Pero tres años después Abandona la carrera por verse en la disyuntiva de continuar dentro de la UCB Y probar suerte con la música con la que no encontraba fracaso alguno Con esos golpes tan repentinos que suelen ser favorecidos los verdaderos y grandes artistas Hugo en compañía de Francisco González Apodado Gonzalito Quien era el propietario de un conocido estudio de grabaciones en Caracas Lograrían entrar rápidamente en el ámbito musical de aquella época Moliendo Café es el nombre de una de las composiciones más conocidas Realizada el 19 de diciembre de 1960 Y fue su mayor éxito de proyección mundial Cuando Hugo Blanco compuso su más conocido tema Moliendo Café Contaba tan solo con 17 años de edad Por lo que no pudo registrarla Blanco acudió a un tío materno para que lo hiciera en su nombre Así pasó Pero la canción trascendió a Hugo, al tío, a Venezuela Moliendo Café ha sido versionada hasta en japonés Y es un ícono que las orquestas filarmónicas del mundo Incluyen de manera obligada en sus repertorios clásicos Hugo Blanco contribuyó al desarrollo creativo de la música en Venezuela Meticuloso observador del medio Solía crear formas musicales diferentes a las populares Así nace el ritmo Orquídea Ya que en su constante búsqueda de armonías y nuevos sonidos Lo tenían en constante actividad creativa Cotidianamente fue realizando una labor que marcó el antes y el después de la música venezolana Con la inclusión de las creaciones de Blanco Su música que la creó con instrumentos llaneros Arpa, cuatro y maracas Pero que le añadió además bongos Quijadas de burro y charrascas Fue música innovadora La versión que hizo de Moliendo Café con ese ritmo Es en verdad impresionante Explica a Chelique Sarabia Cuál es la importancia de la música de Blanco En esa década grabó diversos álbumes de larga duración Y descubrió a un nuevo talento nacional de nombre Simón Díaz Con quien grabó también varios discos Durante 20 años Hugo Blanco fue productor de un trabajo musical Que es infaltable en las fiestas decembrinas La Gaita Dicho proyecto empezó en 1968 con Simón Díaz Luego de sus cuatro primeras exitosas producciones Que hicieran lanzar el disco Gaitas y Parrandas con Simón Trabajaron juntos hasta 1977 Fecha en que Simón decide trabajar por su cuenta Ese mismo año sale a la luz el disco Pa' mi que está bien bueno Sería el primer trabajo de José Lo Hermano de Simón Quedando con el maestro hasta 1989 Los éxitos de aquellas producciones son innumerables En 1976 Forma el grupo infantil La Rondallita Cuyos niños pertenecían al coro de niños de Venezuela Y se incluyó la composición El Burrito Sabanero Que fue llevada en la voz de Ricardo Cuenci Tuvo tanto éxito que en Puerto Rico Aclamaban una presentación en vivo en San Juan Pero para ese entonces La agrupación ya se había desintegrado Esta pieza musical tiene un sinnúmero de versiones Siendo las más destacadas de Juárez Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Vos veis, entre otros También se le conoce como el Burrito de Belén Hugo Blanco nunca se durmió en sus laureles Aparte de sus actividades normales como intérprete y compositor Ha realizado la musicalización de varias películas Como lo es el caso de Luguria Tropical Dirigido por Armando Bongo Twist y Crimen Dirigido por Arturo Plasencia Es la primera banda sonora realizada en Venezuela De una película producida por nuestra industria cinematográfica Bajo la dirección del cineasta Arturo Plasencia Blanco se destacó como profesional de la comunicación Fundamentalmente en la radio venezolana Donde tuvo espacios dedicados a la música Y el acervo venezolano Que le hicieron merecedor de muchos homenajes Y con decoraciones en Venezuela y en el exterior Hugo Blanco también fue presidente De la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela Asociación que cuenta actualmente con más de 12.500 agremiados En todo el territorio nacional Hugo Blanco falleció la madrugada del domingo 14 de junio de 2015 A los 74 años de edad Fueron muchos los éxitos obtenidos durante su larga carrera musical Desde 1960 Y que hasta la fecha siguen alegrando los hogares de habla hispana Hugo Blanco seguirá siendo ícono de nuestra música Y orgullo de Venezuela La Hora del Vaquero presentó Biografías Amigos continuamos con mucho más de nuestro programa Pero en esta oportunidad vamos a visitar a nuestros aliados comerciales Y vamos a unos cortes Y ya regresamos con mucho más de tu programa La Hora del Vaquero Amigos continuamos con mucho más de este gran hombre Que lo ha dado todo por nuestro folclor nacional José Monagalla Y con este buen tema El retrato de mamá Bien hermano vine a verte No es para pedirte nada Y aunque pobre estoy viviendo Te agradezco la intención Este gran carro en la puerta Esta mansionada casa Dice lo que progresaste Es alta tu posición Esta salita en que estamos Decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan Cuesta todo un dineral No nos saques la cartera No es por plata que yo vengo Pero dime tú el retrato De la vieja donde está Pobre vieja Pobre vieja Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Dime Porque entre tantas alhajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas alhajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Amigos, excelente tema En la voz de José Monagas Pero en esta oportunidad Vamos a presentarles Esta bonita sección Como lo es Personalidades Para todos ustedes La Hora del Vaquero Presenta Personalidades Alberis Portillo Nace el 8 de agosto De 1975 Está actualmente En la radio A través del programa Fiesta Zuliana Por la emisora Rocola 98.5 FM El programa Fiesta Zuliana Escoge un colegio A la semana Y se transmite En vivo Desde allí Para llevar la cultura Al colegio Como iniciativa Para fomentar La actualidad Fue apoyado Por Juan Carlos Fue mayor Enio Trujillo Y Robert Enrique Urdaneta En sus primeros pasos Como locutor En el área musical Alberis Portillo Fue atrilero En las espiguitas Del padre Vilches Y es así Como se inicia Para luego ser tamborero Era tanto Su amor por la gaita Que buscó La manera de entrar Aunque no sabía Cómo interpretarla Continuó Desarrollándose Como sonidista Del grupo Son de clase Participa como showman Del grupo Madero Show De Isnero Soto Forma parte De la fundación Amigos del Zulia Y la fundación Siembra Donde ha conocido Un nutrido grupo De personas Interesadas En realzar Las costumbres Y tradiciones Zulianas Sin tener Ningún tipo De tilde Político Social O religioso Existe un proyecto Que busca Llevar la cultura Zuliana Como materia Que actualmente Está siendo considerado La fundación Siembra Apoya agrupaciones Gaiteras Noveles Con un programa Que cada sábado Comienza a las 12 De la noche Y culmina el domingo A las 10 Se transmiten Solo gaitas Y entrevistas Se encarga también De promover Que talentos Como Herói Chacín Sean considerados Para que el gobierno Le coloque El nombre De ese personaje A una calle De su municipio natal Para perpetuar Su memoria Albenis Portillo Es sin lugar a dudas Un gran ejemplo Como promotor Del folclor nacional Y activista Por el rescate Musical De la región Y que junto A otras instituciones Lograron establecer El 28 de enero Como el día De la Zulianidad Hola amigos Les habla Albenis Portillo Del programa Fiesta Zuliana Aquí estamos A través de Rocola 98.5 FM Defendiendo Nuestro folclor Nuestra cultura Nuestros valores Y el mejor país Del mundo Como es Venezuela Aquí estamos Esto es Fiesta Zuliana A través de Rocola 98.5 Vaquero Sonríe Que es de gratis Totalmente gratis Sonreir Es de gratis La hora Del vaquero Presentó Personalidades Albenis Portillo Locutor Zuliano Amigos Espero haya sido De su completo grado Esta bonita sección Pero vamos A unos cortes comerciales Y ya regresamos Con mucho más De tu programa La Hora del Vaquero Amigos Continuamos con mucho más De nuestra programación La Hora del Vaquero Pero vamos a continuar Con este gran hombre Que lo ha dado todo Por nuestro folclor nacional José Monagas Y este buen tema Aquel cantor Detonadas Que es un gran homenaje Al tío Simón Quartal Despertar Quartal El Vaquero Que es un gran hermano La Hora del Vaquero Es un gran homenaje Aquel, aquel cantor de sabana, el novio de la tonada Si el bandido se marchó, ¿por qué? La luna de Margarita la llegó a Blanca y Garcita ayer Dijeron adiós, aquel Aquel cuatro que tocabas, tu sombrero y campechana, junto a Mercedes, lloró ¿Por qué? Las manos que lo afinaban, cabretero y la peonada, se fueron con el patrón ¿Por qué? Tu eterno caballo viejo que cabalgaba contigo La vaquita mariposa y el niñito campesino Ayer los conseguí tristes a la orilla del camino ¿Por qué? Señor, si te lo llevaste eternamente contigo Y se fueron tras sus huellas todos sus fieles amigos No dejes que mi querencia sea un pasaje del olvido No dejes que mi querencia sea un pasaje del camino No dejes que mi querencia sea un pasaje del camino Aquel Aquel joven peserrero, la soga y el tinajero extrañan a su cantor ¿Por qué? Los niños de Venezuela, en el campo y en la escuela, contestan por tío Simón Aquel Aquel triste becerrito y el alcarabán bonito, añorando está tu voz ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vieja tonada de luna, plenilunada, pregunta por tío Simón ¿Por qué? Tu eterno caballo viejo que cabalgaba contigo La vaquita mariposa y el niñito campesino Ayer los conseguí tristes a la orilla del camino ¿Por qué? Señor, si te lo llevaste eternamente contigo Y se fueron tras sus huellas todos sus fieles amigos No dejes que mi querencia sea un pasaje del olvido Excelente tema en la voz de José Monagasa Pero hoy muy alegremente hemos llegado al final de nuestro programa La Hora del Vaquero Pero no se preocupen que la próxima semana estaremos de vuelta con todos ustedes Para seguirles llevándoles lo mejor de nuestro folclor nacional Gracias al señor José Monagas y su excelente grupo Por su tremenda interpretación el día de hoy Así que amigos, nos veremos la próxima semana Tiempo vencido para la Hora del Vaquero Tiempo vencido Señores, llegó el momento Es momento, compañeros De apreciar nuestro folclor con entrega y con esmero Una ventana de oro Se abre en el cielo entero Y resuena nuestra música en la Hora del Vaquero Llegó el momento Llegó la hora Es la hora del Vaquero Auténtica y sonadora Llegó la hora Ya no hay linderos Lo nuestro se oye mejor en la Hora del Vaquero Es el programa más criollo que existe en estos linderos Tiene alma y poesía Tiene cariño sincero Tiene lo más importante y es lo que va de primero El apoyo sin condiciones para el nuevo semillero Llegó el momento Llegó la hora Es la hora del Vaquero Auténtica y sonadora Llegó la hora Ya no hay linderos Lo nuestro se oye mejor en la Hora del Vaquero Lo mejor de Venezuela Romántico y altanero Tienen ya su pedestal en la Hora del Vaquero Mi música está orgullosa Y circunda este sendero Con dolor significado en la Hora del Vaquero Llegó el momento Llegó la hora Es la hora del Vaquero Auténtica y sonadora Llegó la hora Ya no hay linderos Venezuela está vibrando en la Hora del Vaquero El Vaquero El Vaquero El Vaquero El Vaquero Gracias por ver el video.